Estas y son Si tu cuerpo no me amas Están amándome Y a veces que pienso A veces pienso que Puesto al mar teniéndoles Pensar en poder En el momento en que No me amas A veces pienso que No vas a regresar La voz no es que No me amas No me amas Mi vista no es Doar tu mano No me amas No me amas No me amas No me amas ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muchísimas graciasал� también por su participación gracias a un compañero,んですclare gracias por el propósito de su talento, de su arte, de su música Preséntanos a los integrantes de la banda Rápido Y mientras que la gente va a gritar Otra, otra Para que no dejen descansar Los instrumentos A ver, le tengo por ahí Un filtro de la batería Algo en la otra guitarra Eric, el bajo Algo en la voz Soy Flau Si quieren discos o algo así Ahí traemos algunos Podemos regalarlos ¿Qué meses?